Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Jornada de fortalecimiento de cooperativas textiles en Río Negro. El pasado miércoles 21 de octubre se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa de Trabajo Septiembre Textil una jornada de capacitación y fortalecimiento empresarial junto a otras tres cooperativas del rubro textil de la región. El sociólogo Eric Olinwright compartirá un encuentro con las cooperativas de nuestra seccional Gran Buenos Aires Sur. En el marco de su visita a nuestro país, el reconocido investigador estará presente junto a las cooperativas de la seccional local de la Fecotra. El día 29 de octubre, las cooperativas de nuestra seccional Gran Buenos Aires Sur recibieron la visita de Eric Olinwright, uno de los más importantes exponentes de la sociología contemporánea. El encuentro se realizó en la sede de la Cooperativa de Trabajo Mekber de la localidad de Berazategui. Cooperativas de la Fecotra representaron a Argentina en la Expo Milán 2015. Dos cooperativas asociadas a la Fecotra, Ingeniar de la Ciudad de Río Cuarto y Uníxono de Bahía Blanca, participaron de la Expo Milán 2015. La exposición, organizada por el Bureau Internacional de Exposiciones, cuenta con la participación de 145 países, 3 organizaciones internacionales, 13 organizaciones de la sociedad civil y 5 pabellones corporativos. Sobre este tema ampliamos con María Juárez de la Cooperativa Ingeniar de Río Cuarto. Nosotros fuimos seleccionados por la Conf Cooperative, que es una confederación allá de Italia, que reúne cooperativas no solamente de trabajo, sino de servicios, vivienda, de crédito. Fuimos seleccionados, viajamos la semana pasada con las TIC, las Tecnologías de Información y Comunicación, Ingeniar de cada Río Cuarto y Uníxono de Bahía Blanca. Bueno, y allá participamos en la Expo Milán 2015. En el marco de la Expo se realizan actividades, seminarios, conferencias, y nosotros participamos en un seminario que era sobre comercio exterior, junto con una cooperativa de allá de Italia que se llama Indaco. Y bueno, comentamos las condiciones, digamos, que las que brinda el país para poder establecer relaciones comerciales, y en particular la temática nuestra era, bueno, las Tecnologías de Información, qué ofrecen, qué servicios y productos ofrecen las cooperativas de trabajo con respecto a esta temática. Estuvo muy bueno que nos juntamos con cooperativas que están federadas o confederadas en la Conf Cooperative. Ellos más o menos nos comentaron su panorama, allá en Italia en particular, están en un proceso donde se han recuperado algunas empresas en forma de cooperativa, tienen otra realidad, eso me llamó la atención. Las cooperativas por ahí tienen otra realidad, tienen un trabajo empresarial muy eficiente, y bueno, no solamente nos pidieron, digamos, o trabajamos el tema de las relaciones comerciales, sino también de la cooperación social, por así decirlo, entre cooperativas de nuestro país y el de ellos. La experiencia fue muy rica y nos traemos contactos para poder establecer relaciones con cooperativas de allá y poder seguir trabajando y poder avanzar en la organización de las cooperativas de acá y fortalecer, obviamente, las cooperativas de nuestro país. La experiencia de crecimiento de las cooperativas de Argentina es bastante grande, principalmente de la crisis para este lado, y la estrategia que han tenido en cuestiones de preservar puestos de trabajo y de poder hacer que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales. Eso, digamos, ellos lo ven como algo que quieren implementar en particular para estas cooperativas que han recuperado. Principalmente se nos preguntaron por eso y por las cuestiones sociales, digamos. Ellos nos preguntaron en particular porque, bueno, la experiencia de FECOTRA y las cooperativas en contextos de encierro, nos preguntaron por esa experiencia y por la cuestión de las cooperativas de profesionales, profesionales, que FECOTRA también tiene muchas cooperativas de profesionales. Eso también les llamó mucho la atención y la cuestión de capacitación. Así que como que estuvo interesante, nos dimos cuenta que somos fuertes en bastantes áreas y en bastantes temáticas por los que se interesaron, digamos, en esas cuestiones. FECOTRA Radial. Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto. Info arroba FECOTRA. punto or punto arroba FECOTRA